Hola, los saludos a su amigo Lacho Cucaracho, aspirante al rey del carnaval de Veracruz Puerto, mi gente chida. Hoy quiero mandar un saludo muy especial para la página de publicidad Ubícate Jarocho, Ubícate Jarocho, que hoy me acaba de marcar para decirme que quieren ser patrocinadores oficiales de publicidad, mercadotecnia y todo lo que tenga que ver con la campaña de Lacho Cucaracho. Así es de que un abrazo muy fuerte para todos mis amigos de Ubícate Jarocho. No se te olvide seguir este video, darle like a su página, seguirla y estarte pendiente de todo lo que va a haber alrededor de Lacho Cucaracho, candidato próximamente a rey del carnaval. Por lo pronto somos aspirantes, pero vamos con todo. Los saludamos desde Potrero Nuevo, Veracruz, papá, oye, irá nomás para que veas, Potrero Nuevo, Veracruz, allá van los carros de caña rumbo al ingenio, mi amigo taxista, acá está mi amigo taxista, es el terror de las mujeres casadas, les quita al marido, les quita al marido, y bueno, la salud de Lacho Cucaracho, Ubícate Jarocho, sigue la página, aquí abajo, va a estar el link. Bye. Bye.